Buenos días, a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales les damos la más cordial bienvenida. En este momento me permito nombrar al presidio que debidamente nos acompaña. Nos acompaña el maestro Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestro Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctora Marta Aurelia Dena Ornelas, secretaria de Investigación y Postgrado. Secretario de Extensión y Difusión Cultural, maestro Marco Antonio Rodríguez Bordayo. Secretario Académico, maestro Manuel Omar Barraza Barrón. Y nos acompaña también el ciudadano Javier Ibarra Vargas, presidente electo de la Sociedad de Alumnos. En este momento le pido la palabra al maestro Mario Alberto Duarte Bustillos, quien va a darles con las palabras. Muy buenos días. Oficialmente bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chihuahua y particularmente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Son aquí todas y todos de primer semestre, ¿verdad? Nuevo ingreso. Bien, voy a darles un pequeño contexto necesario de nuestra casa de estudios. Como ya lo vieron en el curso de inducción, ustedes ingresan a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una institución de ciencia política, una escuela de administración que comienza en esta ciudad fronteriza en el año 69 y que el próximo 8 de septiembre cumple 50 años. Se integran a la que fue en ese entonces la segunda escuela de administración del país solo después de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos una institución con una historia muy fuerte, con un papel importante dentro de la toma de decisiones de la región y del país. Es importante motivarlos, exhortarles a que tomen esta posición que tienen en la facultad como estudiantes, como un proceso de formación importante que les permite el día de mañana aspirar a esos espacios que los motivaron a sacar ficha y posteriormente formar parte de nuestra matrícula en esta facultad. Esta administración que tengo el gusto de compartir con ustedes desde hace ya casi dos años, ha tenido una visión muy clara, motivada por nuestro rector, a quien le doy la más cordial bienvenida a la facultad, maestro Luis Alfonso Rivera Campos. Y esta condición es un lema que propone nuestro rector y es hacer más guache. Hacer más guache es poner al estudiante al centro, es cada arranque de ciclo durante este tiempo que tenemos compartiendo. El rector ha estado al principio de semestre aquí en Ciudad Juárez, dando la bienvenida a todas y a todos nuestros estudiantes de no ingreso. En esta ocasión son ustedes a quienes les damos la bienvenida y los invitamos a formar parte de esta visión. Esta visión pretende ser una administración ambiciosa que logre sus objetivos a través de estudiantes universitarios comprometidos con estos procesos formativos y con esta visión de universidad que debemos compartir. Les platico, la facultad en los últimos dos años ha participado en los espacios más importantes, tanto el espacio público, el espacio internacional, como el espacio de la comunicación, en los programas educativos a los cuales ustedes forman parte. Estuvimos el año pasado en el Pleno del Senado de la República, donde estuvieron exactamente 138 estudiantes de esta facultad, tanto de Campus Chihuahua como de Campus Juárez, haciendo uso de la tribuna en el Pleno del Senado de la República, abordando los temas actuales, no temas ficticios, temas actuales, la agenda pública de México, apoyados por los asesores de los senadores, compartiendo espacio, platicando con ellos, en un ejercicio que, bueno, fue un parlamento universitario que, debo decirles que la participación en lo general en este tipo de eventos es de dos estudiantes por estado. En este caso la facultad llega en un evento donde se convierte en el primer parlamento universitario del norte del país, en el que una facultad toma todo el Pleno del Senado de la República y, bueno, pues este es un evento que vamos a estar haciendo anualmente. A mí me encantaría verlos, verlas participando, desarrollando habilidades de debate, de posicionamiento, de comunicación, es propicio para todos los programas educativos. Asimismo, nuestros estudiantes han estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hemos generado eventos muy fuertes, justamente este año en octubre la facultad es sede del Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El mayor prestigio en América Latina este Congreso y van a ser ustedes anfitriones, van a recibir a más de dos mil estudiantes del resto del país y externos, es un Congreso Internacional. El país invitado en esta edición es Corea, va a estar inaugurando el Embajador de Corea y va a haber, en promedio ahorita son más de cuatrocientas ponencias registradas, pero estamos considerando alrededor de seiscientas ponencias en tres días, vamos a desarrollar cincuenta ponencias por hora, a las cuales ustedes observarán la agenda y podrán participar en las que sean de mayor interés. Entonces, pues hay un espacio que les permite adentrarse en cualquier área que sea de su particular interés. Vienen dobles grados para las licenciaturas, tenemos acuerdos con diferentes países, justamente la próxima semana viene el área de servicios internacionales a platicar con ustedes de las ofertas que hay para hacer estancias en otros países durante veranos, semestres o de manera anual. Ahorita justamente compañeros de ustedes se encuentran en España, haciendo una estancia durante este semestre, la delegación de Colombia viene llegando, etcétera. Los invito a vivir la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Ciencias Políticas a plenitud, aprovechar todas las oportunidades que se presentan. Ahorita tenemos un programa que personalmente considero muy bueno, no sé si les han hablado de ellos, sino la próxima semana lo van a escuchar. Hay un programa que tiene dos objetivos, es de servicios internacionales, el primero de ellos apoyarlos en el aprendizaje del idioma inglés, necesario en todo sentido y el segundo son veranos laborales en Estados Unidos que les permiten aprender el idioma y que además en promedio les generan una remuneración de 3 mil dólares en el verano y que estos recursos los utilizan usualmente para hacer movilidad en otras universidades y mejorar su formación. Aprovechen este tipo de programas, el Instituto Confucio es otra gran oportunidad que también lo tenemos aquí en Juárez, que les permite estar en la Universidad Internacional de Beijing con absolutamente todos los gastos cubiertos. Esta experiencia yo se las comparto con mayor certeza porque yo soy, yo fui estudiante de la Universidad Internacional de Beijing en mi etapa universitaria, me tocó vivir en Visu, en la Universidad Internacional y es una experiencia que yo quisiera que todos los universitarios vivieran. Son experiencias multiculturales de gran significado, con gran significado, significancia académica que amplían nuestra visión como universitarios, como profesionistas y nos permite adentrarnos en una visión internacional del aprendizaje. También como universitario, tuve la oportunidad de estudiar en el Estado de Israel, también por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, entonces con certeza les digo hay oportunidades que deben aprovechar, vivan la universidad a plenitud, disfruten este momento que en lo personal siempre he creído que fue la mejor etapa de mi vida, soy joven pero ya pasaron más de 10 años, ya lo veo con algo de nostalgia. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, este es el equipo de secretarios que integran la administración, que tengo la fortuna de coincidir con no sólo administrativos sino universitarios de corazón, que seguimos viviendo la Universidad Autónoma de Chihuahua y que estamos a sus órdenes. La doctora Dena en el área de investigación y posgrado, donde dentro de cuatro años los espera para continuar su formación. El maestro Omar Barraza al frente del equipo académico, un área donde se pueden acercar y es un mundo de información, pero toda la información es valiosa para su formación. El maestro Marco Antonio Rodríguez Bordayo en extensión y difusión, la vida de la universidad, la dinámica en gran parte descansa en las decisiones, en el actuar del maestro y bueno, por tanto convive mucho con los alumnos. Tenemos una visión muy clara y es que el alumno forme parte de la toma de decisiones en la vida de la universidad. Y nuestro compañero Javier, nuestro recién electo presidente de Sociedad de Alumnos, creemos en la capacidad de nuestros estudiantes para tomar decisiones, para guiar, para orientar. Con Javier he sido insistente en la necesidad de consultar siempre qué se busca, qué se espera, cuál es la visión que tienen ustedes de universidad, porque debemos integrarla a la visión institucional. No me extiendo más, bienvenidas y bienvenidos, están ustedes en la que por supuesto para mí es la mejor facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, una institución con historia, con vida presente y con un gran futuro. Que disfruten este primer semestre y siempre a sus órdenes. Agradecemos las palabras del maestro Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la facultad. Y en este momento les cedo el micrófono a nuestro señor rector, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, quien les compartirá un mensaje. Una mañana muy especial para un servidor estar aquí compartiendo en Ciudad Juárez y dar la bienvenida a este nuevo ciclo, pero sobre todo con alumnos de nuevo ingreso donde el sueño de pisar una universidad, de ser la Universidad Autónoma de Chihuahua donde depositan su confianza ustedes y sus padres para su formación, se conjunta con la preparación que han tenido áreas administrativas, desde luego nuestros docentes para recibirlos y para emprender esa gran aventura. Deseo saludar en primer término al señor director Mario Duarte, quien es el líder de esta facultad. Miren ustedes, una facultad que tiene comunidad universitaria en la ciudad de Chihuahua, que fue la que aperturó Ciudad Juárez y hizo sede o hizo punto como Universidad Autónoma de Chihuahua y que cumplirá 50 años. Esta facultad es una facultad que tiene al director más joven de todos los directores y directoras que tenemos en la universidad, a pesar de que ya dijo que tenía 10 años más, pero no, al contrario, es el más joven señor director. Y yo quiero destacar al cuerpo docente que tiene esta facultad y con ello quiero encomendarle al maestro Eduardo Borunda, quien aprecio, y a quien compartimos hace tiempo el ser director del colegio de bachilleres aquí en Ciudad Juárez y un servidor en Chihuahua, que transmita esto a los docentes, que les diga que nos sentimos bien orgullosos de ellos, que les encomendamos el ciclo escolar y lo mismo esta encomienda a la doctora Adena. Esta facultad es una facultad que se caracteriza por su apostarle al futuro, por ser docentes echados para adelante. Hay dos temas que a la Universidad Autónoma de Chihuahua le interesan mucho, que es el agua, que es la migración, y que son temas propios de los chihuahuenses. Entonces, aquí ejercen un liderazgo muy especial, no solamente en la facultad, y me atrevería a decir, no solamente en la universidad. Y son los docentes investigadores de esta facultad, encabezados y lideriados, a quien le pido que transmita eso al resto de sus compañeros y compañeras, doctora, para que les diga que nos sentamos bien orgullosos de ellos, de ustedes, y que si más adelante su decisión es dedicarse a la docencia y a la investigación, tienen ustedes a una de las mejores investigadoras o cuerpo de investigadores aquí en esta facultad. Acérquese con la doctora Adena y su equipo de trabajo, porque son investigadores docentes de excelencia, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Un aplauso por favor fuerte para ellos. Esta facultad tendrá en algunos meses, en el mes de octubre, el Congreso Internacional de más importancia, quizá para toda nuestra universidad, en el marco del 70 aniversario. Como ustedes saben, el 8 de diciembre cumplimos nuestros primeros 70 años como universidad, y este congreso viene a darle esa celebración académica, ese festejo en lo que es organizar un evento de relevancia, en donde ponga a la facultad y a la universidad en un punto nacional e internacional, por hacer en un futuro y después haber sido los organizadores de este tan importante evento. Desde ahorita los invito a participar, a que se involucren. Cada vez me va aumentando más el señor director, esas ponencias por hora, ya iban 10, 20, 30, así como los kilómetros cuando vamos en la carretera, ahora van en 50, pero esperamos que vaya todavía a más velocidad. Sobre todo más que la velocidad, la calidad y el prestigio de este evento nos va a dejar un nombre muy importante para los esfuerzos de la comunidad universitaria de esta facultad. Esta facultad también participa intensamente en programas internacionales. Son ustedes líderes en que los sueños de los jóvenes se les ofrezca alguna oportunidad para una estancia breve, para un semestre, para terminar la carrera en lo que llamamos la doble titulación, que se da y que es un proyecto que tenemos para que todas las facultades al término de esta administración tengan al menos un programa de doble titulación. Pero esta es la primera en que está trabajando un programa de triple titulación. significa que van a poder terminar, empezar su carrera aquí, quizá continuar en otra institución y después terminarla o regresar entre una oferta educativa en Francia y otra oferta educativa en Colombia. Así que siéntase bien orgulloso de su facultad, acérquese a la dirección con sus maestros a preguntar de estos programas y en lo que es el campus universitario de Ciudad Juárez, participen las actividades propias que son de los universitarios, que quizá nuestros compañeros de enfermería, de derecho, de medicina que ahora inicia, los inviten o sean ustedes quienes organizen y los inviten, pero hagan esta comunidad universitaria. También esta facultad nos sentimos profundamente orgullosos porque es una facultad liderada por Mario Duarte que está echada para adelante y que siempre busca el beneficio y esto se cristaliza en participar en las convocatorias de presupuesto participativo del municipio de Chihuahua, pero de aquí de Ciudad Juárez. Así que vienen algunas mejoras propias de estos esfuerzos que ha hecho el equipo del señor director y que esto también marca un liderazgo muy especial para esta facultad aquí en la frontera. En el caso de nuestra universidad, decirles que nos hemos preparado para recibirlos y que cuando hace muchos años tomé la decisión de ingresar a la Universidad Autónoma de Chihuahua, yo me sentía la persona más importante de la ciudad, del Estado, de México, y rebasaba México y me sentía la persona más importante. Y me imaginaba que en mi primer día de clases, pues iba a estar, o al inicio de mi semestre, de mi primer semestre, iba a estar el señor director y el rector ahí dándonos la bienvenida. Y bueno, pues también soñé eso el día que fue mi primer clase como docente y pensé que en la entrada de la facultad iba a estar el rector, el director dándome la bienvenida, me iban a presentar, y luego ya con toda, rindiéndome todos los honores, bueno, pues iba a pasar a dar mi primer clase, inclusive hasta soñé que se iban a quedar ahí, y hasta preguntas me iban a hacer y les iba a contestar de manera categórica. ¿Y saben qué? Pues eso no pasó. Entré como 28 mil alumnos o 32 mil alumnos directo al aula, y bueno, pues a iniciar mi vida como universitarios. Y es por eso que hoy quiero destacar que hoy están ustedes iniciando el semestre, y hoy sí sucedió, hoy sucedió que el señor director esté aquí, que esté aquí su equipo de trabajo, su gabinete, y esté la figura del rector diciéndoles bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, son personas bien importantes, son personas que generan una esperanza para Ciudad Juárez, porque el día de mañana van a ser profesionistas, y queremos que ejerzan, que cambien el rumbo de este pueblo chihuahuense, de nuestro México, y que cambien el rumbo de su persona, de su familia, de su comunidad. Disfruten mucho esta estancia universitaria, siempre diré que si hubiera un botón para regresar al futuro, o como regresar al pasado, como la película esa de Back to the Future, lo presionaría y volvería a vivir mi etapa como estudiante universitario. Para mí, la mejor etapa de mi vida, disfrútenla intensamente, vívanla intensamente, porque nos hemos preparado muy bien para recibirlos. Termino diciendo que tenemos una frase en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que ya la refirió el señor director, que es más guache. Siéntanse desde el principio orgullosos de pertenecer a la Universidad Autónoma de Chihuahua, siempre pongan en alto el nombre de la guache, de su familia, de su apellido, del prestigio que sus padres les han heredado por el tema familiar y de Ciudad Juárez. Esto siempre tráiganlo en el corazón y destáquenlo ahorita que son estudiantes, mañana que sean profesionistas o que emprendan proyectos muy especiales. Siéntanse bien orgullosos de tener este inicio de semestre aquí, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, más Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, más guache. Bienvenidos todos. Felicidades. Agradecemos las palabras de bienvenida del señor rector, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos. Y en este momento me voy a permitir leer lo que significa el PIN. En este momento se les va a hacer entrega la imposición del PIN de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este emblema es el símbolo de nuestra unidad e historia. significa lo que somos en el tiempo pasado, presente y futuro. Está representado por la lámpara de la sabiduría y las flamas como el espíritu del conocimiento. Cada flama superior es un elemento de nuestro lema. Conocer, hacer, transformar. Las flamas inferiores son el sustento académico de las carreras de nuestra facultad. Estas rodean al mundo como una idea de evolución y superación para la transformación de las personas. Es la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad, del conocimiento sobre la ignorancia. En él encarnan nuestros orígenes y nuestros ideales. Este emblema nos identificará de hoy en adelante. Portémoslo con orgullo. Conocer, hacer, transformar. Le voy a pedir en este momento a las primeras cinco personas que están, bueno, las alumnas y alumnos que están aquí al frente. Si pueden pasar, por favor. ¿Sí? ¿Ellos suben? ¿Bajamos o...? ¿Bajamos? Gracias. 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 Agradecemos a nuestros, a nuestros, a los presentes, en este momento les pedimos, pues bueno, de ahora en adelante, jóvenes, como lo mencionamos, hay que aportar con orgullo nuestro emblema, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Les agradece la presencia a cada uno de los, de nuestros, bueno, del presidium que ahorita ya nos, nos representaron, nos hablaron con ustedes, nos dieron la bienvenida y pues es todo. ¿Sí? Gracias. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.